mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal en la conferencia de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy vamos a tratar dos temas como todos los martes vamos a informar sobre la situación de salud el pulso de la salud y al mismo tiempo vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros el día de hoy el presidente informa sobre los llamados factureros que defraudaron al fisco por medio de facturas falsas que tuvieron esta actividad durante 10 años desde 2010 a la fecha con esta actividad se evitó pagar impuestos fue un fraude tolerado similar a lo que ocurrió con el huachicol basado en el informe presentado por que el buen rostro directora del sat se denunciará a 43 empresas que emitieron facturas por 93 mil millones de pesos con la participación de más de 8 mil personas físicas y morales el presidente menciona que los hechos violentos en el estado de oaxaca en el municipio de san mateo del mar son producto de diferencias políticas hechos que son lamentables y el gobierno federal actuar en consecuencia aprovecha esta situación para subrayar que en las elecciones se denunciarán los delitos electorales aunque son hechos que le corresponden al INE él como presidente ejercerá su derecho a manifestarse como cualquier otro ciudadano por lo que denunciará cualquier delito electoral garantizando el voto libre y elecciones limpias y recuerda que ahora los delitos electorales son delitos graves sin derecho a fianza finalmente hace una invitación al director de twitter en méxico para que asista a la conferencia del presidente y dé una explicación sobre cómo funcionan los bots y las cuentas falsas que se encargan de difundir noticias y saber de primera mano si alguna vez se regularizarán estas actividades tan dañinas para el mundo que limitan las libertades de la gente y mientras tanto el presidente continuará denunciando la existencia de estas malas prácticas que estaba el sistema de salud en el suelo que además con niveles altos de enfermedad por diabetes por hipertensión obesidad y que lograr lo que hemos hecho ha sido significativo también ahí en las redes, o sea, la gente está pendiente. Entonces, muchas gracias a la gente, a todos, porque lo hemos logrado entre todos, a pesar de lo terrible de esta pandemia, hemos evitado más sufrimientos, eso es mi balance, mi resultado final, por la gente, los médicos, las enfermeras. Imagínense cuánta fatiga, cuántos días, cuánto dolor, y ahí están, entonces, vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante, ánimo. Ya estás informado, no olvides darle like a este vídeo, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.